Hola, 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 mi gente hermosa de Venezuela y el mundo, somos, aquí estamos en Luz TV Internacional, conectados con ustedes siempre, trayéndole buena música, trayendo los estrenos en el ámbito musical, recuerden, ya saben que yo sé Genesis Reyes y estamos a través de más que videos con Luz TV en YouTube, Instagram y por supuesto nuestra señal abierta aquí en Guanare, también estamos a través de arroba jere oficial, me pueden ubicar en Instagram y seguirme y también en YouTube. Hoy tenemos un programa especial como todos nuestros programas, esta vez en nuestra sección te presento a, estaremos hablando de un ministerio hermoso que ha traído hoy a Venezuela un nuevo música, una nueva música, un nuevo sencillo que trae para nosotros bendición. Hoy les presento a Mariana y a Diego, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Un placer estar aquí presente en Guanare, Venezuela. Gracias, gracias por tenernos aquí y por mi parte les saludo desde La Habana, Cuba. Un saludo para toda mi gente de Cuba y también allá donde está Diego. Vamos a iniciar con esta entrevista porque realmente queremos conocer acerca del trabajo y el ministerio que hace Mariana y Diego. Así que hoy la pregunta es, ¿quién es Diego? ¿Quién es Mariana? A ver, empecemos con las damas, Mariana, ¿qué nos cuentas de tu vida? Ok, sí, les comentaba hace un rato que les saludo desde La Habana, Cuba y efectivamente soy cubana, he vivido aquí toda mi vida y solamente, bueno, este año tuve la oportunidad de viajar dos veces a Colombia, pero el resto del tiempo he permanecido aquí, vivo en Cuba, feliz de poder contar con mi familia y amigos que son de acá. También, bueno, me crié en un hogar cristiano desde pequeña y de músicos también, así que desde muy pequeñita ya en mi casa todo el mundo tenía un piano, una guitarra en las manos, siempre hubo ese ambiente musical, pero además, como mis padres eran músicos en la iglesia, siempre me inculcaron ese deseo de poner el talento que tenía, lo que sea que pudiera ser, que lo pusiera en las manos del Señor. Así que así fue como comencé desde muy pequeña, tuve la oportunidad de estudiar también en un conservatorio aquí en Cuba y luego continuar estudios en la Escuela Nacional de Música con un instrumento orquestal que se llama corno francés o trompa. Y bueno, ya cuando me gradué, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar a tiempo completo en el Ministerio de Adoración de mi iglesia, lo cual ha sido una gran bendición para mí poder servir ahí dirigiendo coro, orquestas. En el año 2016, sí, pude conocer a Diego porque vino a un viaje misionero a Cuba y a través de los años de amistad, en el 2019, me comentó que quería hacer un ministerio de música juvenil, de música cristiana y así fue como comenzamos. Ya el año pasado lanzamos el primer sencillo y en lo adelante de cada mes hemos sacado nueva música. Así que contenta de llamarme cristiana, de llamarme hija de Dios, de llamarme también músico y de poner lo que tengo en mis manos a su servicio. Hemos notado que muchas personas, muchos cantantes que están actualmente en la parte musical a nivel mundial, tienen de una u otra forma relevancia o tienen algún trabajo dentro de la parte ministerial en una iglesia. Bueno, yo en verdad no era cristiano, bueno, nací católico y de ahí pasé por ciertas, buscando verdad, la verdad de Cristo y de Dios en mi vida y fue que eventualmente, después de una experiencia personal, llegué a orar y pedir a Dios, así que me enseñaron el camino y pues ahí fue que entendí yo de que no tenía que ver un aparato religioso entre mi relación con Dios y yo que podía tener la relación directamente con Él. Y obviamente poder, es importante ver pastor y gente alrededor de uno que lo guíen en la vida, ¿verdad? Y pegarle la cabeza cuando uno comete terrores. Pero después de eso, cuando me hice cristiano y pues maduré en mi fe fue que yo siempre tuve la facilidad de hacer canciones, entonces decidí, bueno, voy a hacer canciones y las quiero ser cristianas. Entonces iba a tratar yo de trabajar por un tiempo, entonces hacerlo solo, después pensé hacer algunas compañeras mías de El Salvador. Yo estando aquí en Dallas, Texas, quería hacerlo en español, no en inglés, porque había muchas propuestas en inglés. Y hablando con un amigo mío fue que él me aconsejó de que trabajara con Mariana y al principio pensé que era una locura porque Mariana estando en Cuba y en Estados Unidos me parecía que iba a ser difícil. Pero bueno, obviamente, o sea, al horario y todo eso, sentir esa confirmación que uno siente como paz en el corazón y alegría y todo eso, pues tomamos a la rienda el proyecto y fue que empecé a trabajar con Mariana al respecto de esto. Y pues ahora nos metimos de lleno, ¿verdad? No pensábamos que íbamos a crecer tan rápido, no pensábamos, no sabíamos dónde iba a ir, lo que queríamos era más o menos servirle. Y ahora que después todo se ha organizado, está saliendo bien, sabemos que tenemos una responsabilidad grande de mantenernos fieles a lo que estamos haciendo y llevar la palabra del Señor y hacer letras, hacer canciones que sean, que dean la verdad del Evangelio, ¿verdad? Entonces yo, pues, prácticamente yo trabajo, todavía soy abogado a tiempo completo, ¿verdad? Porque estamos todavía construyendo el ministerio entre Mariana y yo y esperamos pues que el ministerio algún día llegue a crecer suficiente, no solamente para poder llevar la palabra del Señor, sino que para poder bendecir a otra gente, poder bendecir a otros artistas y poder ayudar a talentos a salir adelante y cosas así, ¿verdad? Así que estamos contentos de estar en el reto y estamos contentos de hacer música. Me llama mucho la atención el conocer un poco acerca de esos ministerios y esa iba a ser mi siguiente pregunta, pero prestando atención a lo que dice cada uno de ustedes, vemos entonces cómo se unió este ministerio, pero la idea fue tuya, por lo que nos han dicho Mariana, lo que me han comentado, la idea fue de Diego. ¿Cómo fue que nació entonces esto de este ministerio como tal y unirse dos países, de dos lugares totalmente distintos y de una distancia considerable? Como les contaba hace un rato, en el 2016, mientras yo servía en mi iglesia, cosa que aún hago, pero bueno, lo estaba haciendo acá en un campamento de jóvenes y Diego vino como parte del equipo de trabajo de ese campamento, un campamento de jóvenes que fue de muchísima bendición en mi iglesia, ya que mi iglesia está en el mismo centro de la ciudad y muchos jóvenes pudieron escuchar, acercarse y ahí dieron profesión de fe. Entonces él, Diego, como les contaba, fue a ese campamento e hizo amistad con la mayoría de los líderes de mi iglesia porque él tiene un carácter muy contagioso, muy amistoso. Enseguida ahí hicimos contacto y ya a lo largo de los años, con la amistad, él me comentó en el 2019 que quería hacer un ministerio de música juvenil cristiana. Él ya estaba acostumbrado a hacer música, ya estaba haciendo música antes, pero ya quería enfocar su música hacia los jóvenes y que tuviera el mensaje de Cristo. Entonces después de un tiempo yo acerté ese reto. Ha sido complicado porque como vemos estamos en países diferentes, pero ha sido de muchísima bendición. Como él comentó hace un rato, hemos podido ayudar también a muchísimos músicos cubanos, cristianos, que no tenían los medios para subir su música a las plataformas, para compartir su música a muchísimas personas y gracias a esto hemos podido ayudar. Ya desde el 2020, en febrero, que lanzamos el primer sencillo, hemos tenido fuego ahí de trabajo, que no hemos parado, pero estamos muy contentos de que ha sido un trabajo bien productivo y bendecido por Dios. Lo interesante de todo también es de que, mira, o sea, pues, Mariana y yo, incluso cuando empezamos al ministerio, pues, éramos amigos, pero tú sabes que cuando empezamos a trabajar en el ministerio, tenés que conocer más con quién trabajas y te vas conociendo mejor y mejor. Y hay varias cosas que nosotros tenemos en común, así también tenemos diferencias y todo por el estilo. Pero lo más importante que tenemos en común, y creo que es lo que llena ese que el ministerio funcione bien, es que los dos tenemos la misma visión de querer compartir el Evangelio del Señor y, pues, los dos buscamos poder bendecir a las otras personas, ¿verdad? Eso nos llena bastante. Entonces, la idea de nosotros, ¿verdad? Es que Mariana y Diego fueran una brecha para poder abrir un mundo de música cristiana nueva que podrá salir más adelante. Y estamos, o sea, nosotros tratamos de hacer la música más novedosa posible por haber, ¿verdad? Porque sabemos que hay bastante reggaetón, y hay bastante música urbana, y sabemos que hay bastante worship. Entonces, hay tantas propuestas que uno tiene que también decir, bueno, o sea, si vamos a hacer cosas diferentes, tenemos que probar a hacer cosas diferentes. Entonces, cada canción le metemos un feeling diferente y tratamos de hacer algo que la gente lo oiga y diga, wow, esto es algo nuevo, ¿verdad? Y así seguimos adelante. Y realmente eso ha sido lo que ha sucedido con su nuevo sencillo. Así que vamos a hablar de él. ¿Por qué este nombre? Ya sabemos de su música, el tema, lo que transmite con cada una de sus letras, pero ¿por qué el nombre, Diego? Mira, consume mi alma. Originalmente yo oí la palabra consume de una canción que se llama Inside Out de Gilson. Cuando oí la palabra, que ocuparon la palabra consume, consume my soul, ¿verdad? No dicen consume my soul en la canción, pero dicen consume. Entonces, yo cuando oí la canción dije, ¿qué es que esa palabra tan rara de la que se ocuparía? Entonces, después, cuando se me quedó grabado en la cabeza, y pasaron años, en verdad. Y cuando yo le he acabado de terminar una canción que habíamos hecho para una canción de Mariana, el primer disco que se llama Lo único que quiero, yo había hecho unos vientos que había grabado para esa canción, y los tenía grabados en mi disco 2, y los saqué y empecé a tocar unos acuerdos bien sencillos. Y después se me ocurrió la melodía del coro que va en el Señor, Señor, Señor. Y entonces dije, ahí fue cuando se me vino, quiere decir, consume mi alma. Y entonces me puse a pensar en el sentimiento de que, de aceptar a Cristo, no solo aceptar a Cristo, sino que permitir que Cristo y que el Espíritu Santo llenen cada figura de nuestro cuerpo, y tome el control totalmente de nuestra vida, de nuestro físico, de nuestra alma y todo, y que nos use, ¿verdad? Entonces, con esa idea fue que, sí, completé más o menos la canción, y se la mandé a Mariana y le dije, mirá, esta es la idea que tengo. Es la primera canción del segundo disco, por cierto, a ver qué se te ocurre. Y pues Mariana se sentó y le hizo la letra tan bella que es, que parece poesía de, o sea, una poesía lindísima, ¿verdad? Y fue que la grabamos, ¿verdad? Y fue la, fue la, fue la, fue en verdad fue la primera canción que hicimos para el segundo disco. Y la, y la idea es que fuera bien congresional, que fuera bien fácil de tocar en las, para las iglesias. Mariana, y para ti, ¿cómo fue este proceso de, de, además de participar en el, de escribir la canción, también lo de grabar, porque tenemos entendido que este videoclip, que ya está en YouTube, lo grabaron en Colombia, en un bosque de Colombia. Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia. Bueno, esa fue una experiencia, eh, novedosa para mí, ya que eso fue en mi primer viaje fuera de Cuba. Fue, eh, en, en Colombia, al único lugar donde he ido fuera de Cuba. Pero, cada viaje que hacemos es como que, eh, nuevas experiencias, porque aprovechamos para, como nos reunimos como ministerio, ya que no podemos ni aquí en Cuba, ni en los Estados Unidos, pues, eh, nos reunimos y tratamos de aprovechar al máximo el tiempo para poder grabar videos, hacer esas cosas en conjunto, ¿no? Y en ese viaje pudimos grabar el video del desierto, que va a la redundancia, fue en un desierto, un lugar bellísimo. Y después grabamos este, que es, eh, el Consume Mi Alma, en un bosque, que, si ya han visto el video, pueden disfrutar del, del paisaje bellísimo que se ve ahí. Y, bueno, eh, yo que no estoy acostumbrada al frío, porque vivo en un clima caliente, eh, estaba muriéndome del frío, pero fue una experiencia de lo más, eh, novedosa para mí, y algo que nunca olvidaré. Ya para finalizar, eh, necesitamos que ustedes nos compartan sus redes sociales, su Instagram, YouTube, invitar a la gente también a suscribirse a cada uno de sus medios, a cada uno de sus perfiles. Así que, adelante, Mariana y Diego, con sus redes sociales, Diego. Sí, eso es fácil, eh, eh, a mí me pueden encontrar, perdón, nos pueden encontrar al grupo fácilmente con arroba Brad Pitt y Angelina Jolie punto... No, mentira, mentira. Es que, pues, sabemos que somos tan guapos que nos confundimos por veces. No, es arroba Mariana y Diego, se escribe María, doble N, A, H, y Diego, María, María, doble N, A, H, y Diego. Así estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, y en todas esas cosas. Y también, pues, obviamente YouTube, Spotify, lo encuentro muy fácil, eh, pues, eh, nosotros, eh, las que estamos más activos son Spotify, eh, Tidal, eh, Pandora y Apple Music. Eh, obviamente YouTube, eh, Instagram, TikTok y Facebook, donde hablamos más con las personas, ¿verdad? Y nos encanta que nos escriban. O sea, en todas las redes siempre están súper activadísimos, por lo visto. Sí, sí. Ahora, nosotros queremos presentar este nuevo tema, Consumo mi alma, pero lo queremos hacer del labio de Mariana. ¿Qué te parece, Mariana? Si nos haces la invitación a toda nuestra audiencia de Más Que Vídeos en Luz TV, a que escuchen, entonces, este nuevo sencillo. Por supuesto, muchísimas gracias a toda la audiencia por habernos recibido acá, en este, en este espacio. Eh, por escuchar nuestra música también. Les invitamos a que no se pierdan ni un solo video, ni una sola canción, que estamos ahí cada mes sacando nueva música. Así que, bueno, ahora la invitación es que finalmente puedan escuchar y orar junto con nosotros con esta canción titulada Consume mi alma. Dios, Señor, consume mi alma. Dios, amén.